Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro por la fe querés cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que en tu desteta hizo maldar el que va Y todo el carnaval gritando pisoteo La mano paternal que dio, que dio Que desencuentro Y hasta Dios está dejado Salgarás por dentro Todo el cuento para vivir En un corfa contramado con un grupito al pio a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelga de lejos Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de pobres y ahí nomás Se hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque ve que es al revés Creíte en la honradez y en la moral que estupidez Por eso en tu total Por acaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Yee, 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 yee